Hoy te enseñaré a hacer esta pulsera Vamos a utilizar délicas de la marca Miyuki, hilo Miyuki y aguja para Shakira Vamos a empezar poniendo tres color beige, dos blancas, tres doradas y dos blancas Este va a ser el patrón, vamos a repetirlo Tres beige, dos blancas, tres doradas, dos blancas Así el largo que ustedes quieran su pulsera, yo más o menos hice unos 13 centímetros Y terminé aquí la fila con una blanca Ahora voy a tomar una beige y voy a entrar, lo volteo, voy a ir hacia arriba Entrando por la dorada, brinco la blanca, entro por la dorada y jalo bien todo el hilo Y las acomodo que queden una junto a la otra Y sigue una color cobre Yo elegí estos colores que son muy parecidos Pero se hace como un degradado de color Queda bonito, pues a mí me gustó Entonces ponemos esta cobre, voy a brincar la que sigue dorada y entro por la siguiente dorada Así se va formando este tejido que se llama peyote Sigue una dorada y así vamos a estar Vamos a brincar una, vamos a brincar la que sigue y entrar por la siguiente Entonces brinco la blanca, entro por la siguiente blanca Y jalamos bien todo nuestro hilo Sin apretar tanto, pero que no nos quede flojo el hilo Y así va quedando este tejido que se llama peyote Va quedando dos cuentitas, luego una, dos, una, dos, una Aquí sigue una blanca Brincamos la primera beige, entramos por la segunda beige Jalamos bien todo Y sigue otra blanca Esta blanca vamos a brincar la beige y entrar por la siguiente que es la blanquita Y este es el patrón que vamos a repetir en esta fila Es una dorada, una cobre, una dorada y dos blancas Siempre nos vamos una por una, empezamos una dorada Y ya saben, brincamos una, entramos por la que sigue Sigue una cobre, sigue una dorada Brincamos una, entramos por la que sigue Blanco Nos faltan las dos blancas Una blanca Brincamos una, entramos por la que sigue Y otra blanca Y repetimos, repetimos este patrón Por toda la fila, por todas las cuentitas que pusimos Dorado, cobre dorado, blanco y blanco Se los pongo rápido para que no se aburran Aquí ya voy terminando Sigue una blanca Ya puse la dorada, cobre dorada Entonces sigue blanco Y ya solo me queda una cuentita Ya no hay siguiente donde meter mi siguiente cuentita Entonces así vamos a terminar esta fila Así la terminamos Al final voy a quitar esa que me sobró Y lo voy a voltear Nos vamos a ir ahora hacia arriba Aquí voy a poner una color blanco Y entramos por la blanca que queda arriba, salidita Aquí ya el peyote ya nos quedó marcado Entonces ya es mucho más fácil Solo vamos a ir poniendo las cuentitas En la cuentita que queda salida Aquí siguió una dorada Sigue una color cobre Les digo Entra en la cuentita que queda ya ahí salida Enfrente Sigue otra color cobre Y una dorada Y este es el patrón de esta fila Vamos blanco, dorado, cobre, cobre, dorado Entonces lo empezamos Les repito Blanco, dorado, cobre, cobre, dorado Entonces ponemos la blanca, dorado, cobre, cobre y dorado Y así repetimos toda nuestra fila con este patrón Aquí ya es más fácil La primera fila siempre es la más difícil Pero ya aquí cuando ya está marcado el tejido Es mucho más fácil ir avanzando Aquí terminamos esta fila Terminé con una cobre y otra cobre Y lo voy a voltear A mí me gusta tejer más de abajo hacia arriba Por eso lo volteo Entonces volteo mi tejido Y vamos a empezar nueva fila hacia arriba Voy a empezar con una color cobre Entrando hacia arriba por la cobre Que está ahí arribita salida Y ya nos vamos a ir todo hacia arriba Una por una Así que aquí voy a poner una color beige Entrando por la cuentita que queda enseguida Sigue una color cobre Una dorada Y otra dorada Y les digo Este es el patrón de toda esta fila Ahora se los repito Vamos a poner Cobre, beige, cobre Dorado, dorado Entonces lo empezamos de nuevo Empezamos Cobre Beige Cobre Dorado Y dorado Y lo repetimos Toda la fila Bien, aquí ya vamos terminando nuestra fila Terminé en una color dorado Y de nuevo Y de nuevo los vamos a voltear Para empezar nuestra nueva fila Hacia arriba Entonces voy a tomar una blanca La voy a poner ahí en la cuentita Este que queda ahí salidita La dorada Ahora sigue Una dorada Una cobre Otra color cobre Y una dorada Y este va a ser el patrón de esta fila Blanco, dorado Cobre, cobre, dorado Entonces empezamos Blanco, dorado Cobre Cobre Y dorado Y lo repetimos Ya saben Toda nuestra fila Todo el largo de nuestra pulsera Terminó la fila Aquí en cobre Y cobre Y de nuevo pues lo vamos a voltear Para tejer la nueva fila Aquí voy a empezar poniendo una dorada Una color cobre Otra dorada Blanco Y otra blanca Y es el patrón de esta fila Se lo repito Dorado, cobre, dorado Blanco y blanco Entonces empezamos Dorado, cobre Dorado Blanco Y blanco Terminamos la fila Aquí ya voy terminando Puse dorada Y blanco Y lo voy a voltear Para empezar esta nueva fila Voy a poner una color beige Entrando Ya saben La fila Hacia arriba Sigue una color blanco Una dorada Otra dorada Y una blanca Este va a ser el patrón De esta fila Beige Blanco Dorado Dorado Blanco Entonces empezamos Beige Blanco Dorado 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 Y blanco Y lo repetimos Todo, todo, toda la fila Aquí termino mi fila En una color dorado Y aquí voy a empezar a hacerle ya el cierre Ya lo he explicado en otras pulseras Pero se los voy a repetir Estos piquitos del cierre Yo los hago en la técnica Bridge stitch Voy a empezar tomando una blanca Y una dorada Y vamos a entrar por el hilo que queda justo ahí a un lado Jalamos todo y regresamos por la dorada Tomo una dorada y vamos a entrar por el siguiente hilo El que queda ahí a un ladito Y regresamos por esa misma dorada Ahora sigue una blanca Entro por el hilo de a un lado Regreso por esa misma blanca Y ahora lo que vamos a hacer es una disminución Sin tomar cuentita voy a entrar por la dorada de un lado Y la de abajo Bajo por esas dos Y ahora subo Por la cobre y la dorada Y ahora sí empezamos nueva fila Voy a tomar una blanca y una dorada Entro por el hilo de un lado Y regreso por la dorada Ahora una blanca Entro por el hilo de un lado Regreso por esa misma blanca Y de nuevo disminución Sin tomar cuentita Entramos por la dorada de un lado Y la de abajo Bajamos por dos Subimos por la de un lado Y la dorada de arriba Y aquí voy a tomar dos blancas Entramos por el hilo de un lado Y regreso por la segunda blanca Ay creo que se los puse muy rápido Espero que se me estén entendiendo Ahora voy a tomar esta cuentita Que es una grapa o remache de metal Es de donde yo agarro el hilo chino Y de aquí la vamos a agarrar Vamos a pasar varias veces entre las cuentitas Y volver a regresar a ese remache Para que nos quede bien asegurado Unas cuatro veces yo lo paso el hilo Por escondido el hilo entre las cuentitas Y volver a pasar por la grapa Ya cuando lo puse cuatro veces Voy a bajar por esas tres blancas Para terminar aquí la fila que nos faltaba Ahora sí vamos a empezar esta nueva fila Es la última fila Voy a poner una blanca Una color dorado Una otra blanca Una beige Y otra beige Y este va a ser el patrón de esta fila Blanco, dorado, blanco, beige y beige Entonces empezamos blanco, dorado Blanco, beige y beige Y ya saben repetimos toda la fila Para el final de la fila Volver a hacer este piquito que hicimos de un lado Lo vamos a hacer del otro lado Son estas disminuciones Para que se cierre con el piquito Ahí poner nuestra cuentita de metal Y de ahí agarrar nuestro hilo Para hacer la pulsera Entonces aquí ya termine En una dorada Y les digo vamos a hacer de nuevo este piquito Necesito una disminución Entro por la cuentita de un lado Y la de abajo Que es la dorada Subo por la blanca de un lado Y la blanca de arriba Voy a quitar estas cuentitas Que puse desde un principio Esas ya me estorban Las voy a quitar Y bueno empezamos esta fila Voy a tomar una blanca y una dorada Entramos por el hilo de un lado Y regresamos por la dorada Sigue una blanca Entrando por el hilo de un lado Y regresamos por esa misma Bajamos sin tomar cuentita Por la dorada y la blanca de abajo Subimos por la blanca de un lado Y la dorada Tomamos dos doradas Entramos por el hilo de un lado Y regresamos por la segunda dorada Así ya terminamos en dos cuentitas Y ahora sigue poner nuestra cuentita de metal Y de nuevo asegurándola Pasarle cuatro veces La aguja, el hilo Para que quede bien agarrada Bien segura Siempre dejando los hilos escondidos Dentro de las délicas Ya cuando ya creemos Que está bien asegurada Voy a pasar mi hilo Por muchas muchas cuentitas De arriba a abajo Para que nos quede enredada Entre todas las cuentitas Y poder cortarlo sin hacer nudos Y lo mismo vamos a hacer Con el hilo del principio Lo vamos a perder entre las cuentitas Enredarlo súper bien Y cortarlo Aquí estaba indecisa Entrequilo ponerle Pero al final opté por el más oscurito Y así quedó A mí me encantó el resultado Colores muy claritos Muy neutros A ustedes ¿Qué les parece? ¿O qué colores le hubieran puesto? ¿Qué les parece?